¿Cómo se termina? ¿Cómo comenzó? Todos cambiamos con la oración y yo cargando a todas tus paredes No te interesa nada por favor, llévate todo hasta mi corazón ¿De qué me sirve ahora que me dejas? Y de tu amor, de la traición, me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime, si vas a volver a irme ya Si espero te doy por mis heridas Mato de golpes de amor Dime, si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Dejo apagar mi ilusión Dime, por favor Mato de golpes de amor Gracias, gracias, gracias Y de tu amor, de la traición, me duele más que tu silencio Dime, si vas a volver algún día Que espero te doy por mis heridas Mato de golpes de amor Mato de golpes de amor Dime, si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Yo dejo apagar la ilusión Dime, por favor Mato de golpes de amor Mato de golpes de amor Dime, si vas a volver algún día Y espero te doy por mis heridas Mato de golpes de amor Mato de golpes de amor Dime, si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida Yo dejo apagar la ilusión Dime, por favor Mato de golpes de amor Dime, si dejo una luz encendida Dime, por favor Mato de golpes de amor Dime, por favor